Hoy vamos a considerar el segundo mandamiento. Pero para tomar el contexto desde el versículo 3, leo, Éxodo 23. No tendrás otros dioses delante de mí. 4. No te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor, tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Qué nos enseñan estos versículos? ¿Cómo lo entiende usted? ¿Alguna de las lecciones que aprendemos? ¿Pueden opinar? Que el único que hay que rendirle adoración es Dios. Muy bien. Excelente. Gracias. ¿Qué otra cosa aprenden los demás? Que se nos dice esto porque nosotros estamos expuestos a hacernos otros dioses. Excelente observación. Sí. Se nos dice esto porque estamos expuestos a adorar a otros dioses. Sí. Muy bien. ¿Alguna otra cosa? ¿Qué opinan los demás? La ira. ¿Mande? La ira. Y que eso trae consecuencias, ¿verdad? Y una de ellas es la ira de Dios contra la idolatría, a la luz de pasajes como el de Romanos, que conocemos algunos de nosotros. Bueno. Ahora vamos a ver un video del señor Prager que comenta, sin ser cristiano, este mandamiento a él. Y dice algunas cosas interesantes y algunas cosas que merecen revisión. Así que lo voy a poner. Preste atención. Vamos a escuchar lo que dice el señor Prager en español. Hablemos sobre el segundo mandamiento de acuerdo a la antigua enumeración, la judía, de los diez mandamientos. En la tradición cristiana, es el primer mandamiento. La traducción más común dice, no tendrás otros dioses además de mí. Luego el mandamiento establece que se prohíbe la creación y adoración de ídolos. Al reflexionar sobre este mandamiento, la mayoría de las personas creen, lógicamente, que solo prohíbe adorar ídolos y adorar a dioses como los antiguos paganos de la lluvia, la fertilidad y todos los otros dioses de la naturaleza y los dioses supremos tales como el dios romano Júpiter y el griego Zeus. Sin embargo, hay un gran problema con la interpretación de este mandamiento. Como en la actualidad nadie adora a estos dioses, mucho menos a los ídolos hechos de piedra, la mayoría cree que este mandamiento es irrelevante en la vida moderna. Lo irónico, sin embargo, es que este mandamiento no solo es relevante en la vida moderna, sino que en muchos aspectos es la madre de todos los otros mandamientos. ¿Por qué es tan relevante en la actualidad? Porque actualmente tenemos tantos dioses falsos como nuestros ancestros. ¿Y por qué es la madre de los otros mandamientos? Porque si identificamos a los falsos dioses y evitamos alabarlos, acabaríamos con uno de los mayores obstáculos que impide alcanzar un mundo mejor, los falsos dioses. Entonces, luego comencemos por definir que es un falso dios. El objetivo del monoteísmo bíblico es que haya un solo dios, y que ese solo dios, el creador del universo que ordena que cumplamos los diez mandamientos, sea alabado. ¿Por qué? Primero, porque un solo dios significa una raza humana. Solo si todos tenemos el mismo creador o padre, por así decirlo, podemos todos ser hermanos y hermanas. Segundo, tener el mismo padre también significa que ninguna persona o grupo es intrínsecamente más valioso que otro. Y tercero, un dios implica un mismo estándar moral para todos. Si dios determina que matar es malo, es malo para todos. Y no se puede acudir a otro dios en busca de otro estándar moral. La adoración de cualquier otra cosa trae consecuencias negativas. No solo las cosas que obviamente pueden conducir a la maldad, como el poder, o la raza, o el dinero, o una bandera, sino también cosas que casi siempre son consideradas bellas, tales como el arte, la educación, o inclusive el amor. Sí, adorar cualquiera de estas cosas generalmente maravillosas puede traer consecuencias nefastas. Veamos el arte. Muchas de las personas más crueles de la historia amaban la música y el arte. Pero como amante de la música, aprendí de pequeño el triste hecho de que la gran música se puede usar para inspirar a la gente que hace el mal, así como también puede usarse para inspirar a la gente a hacer el bien. El gran director de Hollywood, Stanley Kubrick, representó muy bien esto en su clásico film de 1971, La Naranja Mecánica. Allí mostraba a hombres que violaban y asesinaban mientras sonaba de fondo la música clásica. Veamos la educación. Todos sabemos lo importante que es la educación, ya sea para conseguir empleo o entender al mundo. Pero la educación por sí sola, sin la influencia de los fines superiores de Dios y la bondad, puede conducir, y con frecuencia lo ha hecho, a consecuencias nefastas. Muchos de los intelectuales de Alemania apoyaron a Hitler y los nazis, y casi todos los seguidores occidentales de los regímenes genocidas de Stalin en la Unión Soviética y Mao en China, eran grandes intelectuales. Ningún doctorado garantiza que una persona tendrá más sabiduría, será más amable o más ética que otra que solo tiene educación secundaria. Lo mismo ocurre incluso con el amor. El amor, obviamente, casi siempre es maravilloso, pero también puede conducir a la maldad. La gente del siglo XX que puso al amor a la patria por encima del amor a Dios y la bondad, frecuentemente cometieron grandes actos de maldad. Les haré una prueba. Imaginen que la mascota que aman y un extraño, una persona que no conocen y que posiblemente no amen, se están ahogando. Intentarían salvar primero a la mascota o al extraño. Si el amor es un fin en sí mismo, salvarían a su mascota. Pero si dan a la vida humana valor superior que al amor, no se dejarán llevar por el amor. Este mandamiento hizo posible la revolución ética de la Biblia y los diez mandamientos, lo que se conoce como monoteísmo ético. Adora a Dios y a los diez mandamientos y lograrás un mundo feliz. Adora a un falso Dios, sin importar cuán noble parezca, y terminarás en un mundo de maldad. Soy Dennis Prager. Interesante, ¿verdad? Muchas cosas interesantes. Vamos a repasar algunos conceptos básicos que se mencionan ahí y que merecen respuesta. Uno, ¿qué es un ídolo? ¿Qué es un Dios falso? Algo que le da atributo o adoración. A Dios también se le da atributo y adoración. Alguien que está por encima de Dios. Algo que escupe el lugar de Dios. Muy bien. Entonces, un Dios falso es alguien que suplanta al Dios verdadero. ¿Correcto? Algo que usurpa lo que Dios merece. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ya sea un Dios de manera literal, es decir, que una persona diga, yo no adoro al Dios de la Biblia, adoro a este otro Dios o a estos otros dioses. O puede también ser una persona, ¿verdad? Una persona que juega las veces de Dios en la vida de otra. O puede ser una cosa. Puede ser una cosa tangible. Un Dios falso. O puede ser una cosa abstracta. Una cosa tangible como el dinero. ¿Me entiendes? Tener billetes. O tener dinero en el banco. O tener cosas. O puede ser una cosa abstracta como el amor. ¿Me entienden? Entonces, hay muchas cosas que pueden ser un Dios falso. ¿Estamos de acuerdo? Segunda cosa que merece repasar. ¿Por qué es tan relevante este mandamiento según el señor Prager? No sé si alguien observó, pero él menciona dos cosas. Las quiero recalcar. Él dice en primer lugar porque este mandamiento es importante porque hay muchos dioses falsos. No solo nos interesa reconocer lo que significa un Dios falso, sino la realidad de que los hay. ¿Sí o no? Hasta las personas que dicen que no creen en Dios, adoran dioses. Entonces, ellos no le llaman adorar. Ellos le llaman gusto, pasión, hobby. ¿No es cierto? Pero juega a las veces lo mismo. Hasta la gente usa comúnmente palabras propias que son restringidas a la divinidad para describir a veces algunas de las cosas que suplantan a Dios. Dicen, adoro lo que sea, ¿verdad? Adoro jugar soccer. Eres mi ídolo. ¿Han oído esa frase? ¿Verdad que se usa así? No, no, no. Fulano es mi ídolo. El ídolo de México. ¿Sí? ¿La gente usa esos términos? Supuestamente en sentido figurado. Pero para muchos no es figurado. Es literal. El nacionalismo. La mamá, ¿verdad? Oh, no, contra mi mamá no dices nada. Pueden blasfemar, ¿verdad? Pueden blasfemar de Dios, pero a la mamá no se le insultes. ¿No es cierto? ¿Verdad? ¿Por qué hay muchos dioses? Segundo, ¿por qué es tan relevante este mandamiento? Dice el señor Prager. Dice él. Porque si identificamos a los falsos dioses y evitamos alabarlos, terminaríamos con uno de los mayores obstáculos para alcanzar un mundo mejor. ¿De veras? ¿Ustedes han hecho conciencia de eso? Miren qué verdad tan cierta, dice este señor. Uno de los principales obstáculos para tener un mundo mejor son los dioses falsos. Pero nosotros no lo vemos así. ¿Pero es verdad o no? Piensen en algunos de los principales problemas del mundo moderno. Y ustedes van a rastrear el origen de ese problema. Está relacionado con algo que está jugando las veces de tipo Dios. En la vida de alguien. Uno de los problemas, digamos, usemos algunos ejemplos. Algunos de los problemas más comunes en la sociedad moderna. Díganme alguno. Lluvia de ideas. ¿Eh? Tecnología. La tecnología, pero la tecnología es buena también. Si te da un infarto con tecnología, te pueden dar electroshocks y te salvan la vida. O te ponen oxígeno. El problema es que hay en Medio Oriente. Muy bien. Las guerras de Medio Oriente. ¿Por qué son esas guerras? Por religiones. Unas son por guerras religiosas. ¿Se dan cuenta? Esas guerras de ISIS. A ISIS en inglés. Porque ellos quieren imponer el Estado Islámico. Es decir, que se adora al Dios de ellos. ¿Cuánta gente mataron? Y cuánto terror impusieron a muchos pueblos y ciudades. ¿No es cierto? Eso no existiría si quitáramos los dioses falsos. Otro ejemplo de otro problema muy común. Todo, exactamente. Todo lo que tiene que ver con el consumo de sustancias tóxicas. ¿Han conocido o han oído de familias destruidas por el alcohol? ¿No es una realidad eso? Horrible, horrible. Y ese es solo uno de los químicos que la gente usa para intoxicarse. Pero hay tantos. ¿No es cierto? Y estos se convierten en los ídolos de estas personas. ¿Sí o no? Hasta les roban a su propia familia. Hasta venden a sus hijos algunos. Con tal de seguir en ese vicio. Otro es el materialismo. El orgullo. Tantas cosas. ¿No es cierto? Muy bien. O sea que de veras es un gravísimo problema la idolatría. En su forma descarada o en su forma sutil. Ahora. ¿Qué se nos enseña en este mandamiento? En primer lugar hay algo que es muy enfático. ¿Cuántos dioses hay? Realmente. Solo hay un Dios verdadero. Y si nosotros aceptamos este hecho. Esto trae un efecto dominó. Una reacción en cadena. Si aceptamos que solo hay un Dios verdadero. Y ese Dios verdadero es el Dios de la Biblia. Entonces. Ese Dios es el que hizo. A todos los seres humanos. Y en consecuencia. Todos los seres humanos. Tienen el mismo valor. Sin importar. Diferencias como cuáles. Como la raza. Como el estatus. ¿Verdad? Como la edad. Como la nacionalidad. Como la nacionalidad. Entonces. Cuando hay Dioses falsos. Entonces. Hay desorden en cuanto a la igualdad. De los seres humanos unos comparados con otros. ¿No es cierto? Pero si el Dios de la Biblia. Es el único Dios verdadero. Entonces. No porque un ser humano. Este en el vientre de la mujer. Entonces. No es ser humano. Es ser humano todavía. ¿Verdad? Es el mismo ser humano. Un día antes de nacer. Que un día después de nacer. ¿Sí o no? ¿Verdad? Porque el Dios de la Biblia lo dice así. Y es el mismo ser humano. Si nace con limitaciones. Físicas. ¿Verdad? ¿Alguno de ustedes. Se siente que no es muy bueno. Para hablar en público. ¿Sí? Le pone nervioso. Le sudan las manos. Cuando se ven ese. ¿Verdad? ¿Sí? Es una limitación. ¿No es cierto? Que no todos tienen. Pero ¿qué tal si la limitación no fuera hablar en público? ¿Qué tal si la limitación fuera intelectual? Que no tiene suficiente coeficiente intelectual la persona. Que en lugar de ser un genio de 120 puntos para arriba. Es promedio. Es una persona de 90 puntos. O si está bajo del promedio. ¿Verdad? También es persona. Uno tiene limitación para hablar en público. Y otro tiene cierta limitación intelectual. Y si fuera severa la limitación intelectual. Seguiría siendo ser humano. Es solamente una limitación. ¿O no? Si una persona tuvo acceso a la educación y a mucha educación y a la educación de más alta calidad. No por eso es más que una persona que no tuvo acceso a la educación. ¿Cierto? Como pueden ver muchos problemas. Se verían reducidos o resueltos si no existiera la idolatría. Otra realidad de eso es no solo que Dios hizo a todos los seres humanos a su imagen y semejanza. Otra implicación de que hay un solo Dios verdadero es que hay un solo estándar moral. Solo una ley moral. ¿Cuál? La de Él. ¿Verdad? Y si Él dijo que algo es malo. Algo es malo en todo el mundo. Y si Él dijo que algo es injusto, entonces es injusto en todo el mundo. Por eso nos perjudica la idolatría. Porque cada Dios tiene sus propios estándares morales. ¿No? Por ejemplo, hay un Dios muy adorado. Probablemente es el segundo o el tercer Dios más adorado en el mundo. Ese Dios dice que si alguien no se quiere convertir en adorador de Él, que lo maten. ¿Saben cómo se llama ese Dios? Alá. Eso dice. Que los maten a los infieles. ¿Cómo lo sé? Porque yo he leído el Coral y tengo la lista de sutras, de suras, ahí donde está. Les puedo dar la lista si quieren. Eso lo dice ese Dios, como pueden ver. Mientras tanto, nuestra Biblia dice que Dios de la Biblia es diferente. Entonces, tener varios dioses es tener varios estándares morales. Que es una gran complicación. ¿No? Entonces, por eso es tan importante este mandamiento. También, este mandamiento es importante porque nos evita las consecuencias negativas que resultan de adorar dioses falsos, como cuando el Dios es un Dios que tiene implicaciones que requieren mucho control si no se convierte peligroso. Y él dio varios ejemplos. Por ejemplo, alguien puede tener mucho poder. Ese es el Dios al que él adora. Y por poder, ¿qué puede hacer? ¿En qué se puede convertir a alguien que adore ese Dios? En asesino o en un tirano, ¿verdad? Un dictador. ¿Ustedes conocen esas historias? Es más, algunos de ustedes las vivieron en sus países. Y huyeron de sus países. Porque hubo personas así. El poder, el dinero. ¿Verdad? Gente que en el pleno siglo XXI, de un modo sutil, puede esclavizar a otra por dinero. ¿No creen? ¿Verdad que sí? Pero hay otros dioses que no se perciben como malos. Entonces, él dio ejemplos de dioses peligrosos o malos, como los que pueden ser malos, como los que mencioné. Y luego mencionó otros que normalmente no se consideran malos. Pero que cuando se convierten en dioses, sí traen problemas. Menciona tres ejemplos. Dice, por ejemplo, el arte, la educación y el amor. Y él dijo, cuando el arte se convierte en el Dios de algunos, en nombre del arte, se pueden cometer grandes atrocidades. Se sabe que cuando los nazis estaban en el poder, usaron seres humanos para hacer obras de arte. ¿Qué te parecería que te agarraran a ti? Para despellejarte y con tu piel hacer un mueble de piel. Es arte, se requiere arte para hacer eso. Qué horrible nada más decirlo, ¿verdad? Pero hubo gente que lo vivió. En honor del arte, la educación. Las armas más sofisticadas que más gente matan requieren mucha, mucho ingenio, mucho conocimiento. ¿O no? Pero se mal aprovecha, ¿verdad? Algunos de los, algunas de las tiranías más grandes contaban con el apoyo de grandes, de personas con mucha educación. Él mencionó algunos también. Y el último ejemplo, el amor. Cuando el amor se convierte en sí mismo un Dios, distorsiona las cosas. Y dio el ejemplo de la mascota y el náufrago que está a punto de ahogar. ¿Se acuerdan? ¿Se fijaron la reacción emocional que produjo en ustedes? Cuando él dijo, se está ahogando tu mascota y se está ahogando un extraño, ¿a quién rescatas primero? Antes de responder la pregunta, eso ya produjo un impacto emocional en nosotros los que tenemos mascotas. De inmediato nuestro corazón se inclinó, ¿por quién? La mascota. Gracias por ser honestos. ¿Verdad? Pero si el Dios de la Biblia es el único Dios verdadero, y él dice que el ser humano tiene un valor infinito comparado con las demás criaturas, entonces, ¿a quién ayudas primero? Pero eso solo sucede cuando el Dios de la Biblia es tu Dios. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Es cierto? Entonces, es muy importante este mandamiento. Ahora vamos a terminar hablando de algunas conclusiones. Algunas conclusiones. Primero, la primera conclusión que son incorrectas o imprecisas de este video. Yo no sé si algunos las percibieron porque ya hace varios minutos que lo vimos. Pero, primera cosa que yo detecté. Hay un problema muy serio aquí, fíjense, y quiero ilustrárselos. A ver si lo perciben. Voy a regresar al video unos segundos aquí, al minuto 4.56, en el, más o menos, en el 5.01, en el minuto 5 con un segundo. Va a decir algo, a ver si lo escuchan. Presta atención. Lo que se conoce como monoteísmo ético. Adora a Dios y a los diez mandamientos y lo... ¿Qué dijo? Adora a Dios y a los diez mandamientos. ¿Oyeron eso? Adora a los diez mandamientos. Ahora, ¿qué piensan ustedes? ¿La Biblia dice eso? No. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Adora a Dios. Muy bien. Ok. Ahora, no solo dice eso. Escuchen lo que dice enseguida. Lograrás un mundo feliz. ¿De veras tú crees que si tú adoras a Dios y los diez mandamientos, lograrás un mundo feliz? ¿Por qué no? Porque debes de adorar a Dios y cumplir un mundo. Muy bien. Entonces, en primer lugar, la primera corrección es, Dios no pide que adores los diez mandamientos. Dios pide que lo adores a Él. En algún lugar de la Biblia, Dios garantiza que si cumplimos los diez mandamientos, tendremos un mundo feliz. Eso es llevar demasiado lejos el argumento. ¿Se fijan? Pero ahora les voy a dar una gran lección a todos ustedes. Porque el señor Prager realmente no dijo eso. El señor Prager no dijo eso. Ahora, muchos de ustedes entienden inglés. Quiero que vean este mismo fragmento, exactamente el mismo video. Esta es la traducción del video del señor Prager. Para ustedes que entienden inglés, van a ver lo que él realmente dijo en inglés. ¿Ok? Y esto les va a dar a ustedes una gran lección. Escuchen. El mismo video en el mismo fragmento. ¿Están listos? Es la enumera de los diez mandamientos. En cristiano. Es posible. ¿Qué dijo? Ok. Eso es lo que él dijo. Él no dijo, Worship the God of the Ten Commandments. Él dijo, Worship the God of the Ten Commandments. De los diez mandamientos. ¿Es cierto? ¿Es correcto o no? Eso es correcto. Eso es lo que él verdaderamente dijo. ¿Dónde estuvo el problema? ¿Se fijan? Y ahora escuchen la segunda frase. Lo voy a regresar para que lo oigan completo en contexto. ¿Qué dijo? ¿Vas a tener un mundo mejor? Adorar a Dios. Y dijo, Y vas a tener un mundo bueno. Quiso decir un mundo mejor. No dijo un mundo feliz. Feliz, como dice en español. Esto nos tiene que dar a nosotros una gran lección. ¿Cuál es la lección? A ver, los dejo opinar. No escogió bien a su interpretación. Cuando ya vamos a estudiar la Biblia, tenemos que profundizar más. ¿Qué dicen lo original? Gracias, Carlos. Este es un ejemplo que nos pasa con un señor. ¿En qué nos afecta a nosotros que le tradujeron mal al pobre hombre? Lo dejaron mal parado a él, ¿verdad? ¿Y nosotros qué impresión nos llevaríamos si solamente hubiéramos escuchado la traducción en español? Que ese señor es un hereje, ¿verdad? ¿O le crees? La traducción está mal hecha y tú le crees. O la traducción está mal hecha y tú no le crees, pero te queda una mala impresión de él. Porque dices, está muy mal ese señor. Pero el que estuvo mal fue el traductor. ¿Correcto? Entonces esto nos debe dar varias lecciones. Ese es un paréntesis porque no es el tema de los diez mandamientos. Pero es una oportunidad que tengo yo para ayudarles a ustedes a desarrollar criterio y discernimiento. Número uno. Antes de afirmar que alguien dice algo, cerciórate. Trata de hacer lo que esté en tu alcance para cerciorarte. Es muy fácil malinterpretar el mensaje. Siempre hay muchos filtros que se interponen en el proceso de comunicación. Entre el emisor y el receptor hay filtros, hay cosas que estorban el mensaje. Entonces, cuando alguien dice algo que a ti te parece incorrecto, vale la pena preguntar. Oye, a ver, déjame ver, entendí esto. ¿Por qué dices eso? ¿O qué quisiste decir con eso? Si se puede. ¿Me doy a entender? Porque es bien fácil distorsionar el mensaje. Tú no dices nada, te vas con la idea en tu cabeza y te topas a alguien allá. Ah, ¿has oído a Dennis Prager? Oh, sí, es un hereje, dices tú. ¿Verdad? A lo mejor sí es cierto, pero no con base a esta evidencia. ¿Me doy a entender? Otra cosa que podemos aprender de este pequeño paréntesis es, si quieres saber bien la verdad y no puedes hablar con la persona, pero tienes acceso al original, al idioma original, revísalo. ¿Me doy a entender? Pero de forma específica ahora, en lo que respecta especialmente a qué? A la Biblia. Esto, como dijo Carlos, nos sirve para que vean el valor de conocer los idiomas originales de la Biblia. Porque para muchos de nosotros, la versión que usamos es sagrada y lo es, siempre y cuando sea fiel a los originales. Porque si el traductor hizo una traducción imprecisa, aunque no quisiera poner mal, ¿no le podría pasar eso a un traductor de la Biblia? Entonces, yo no estoy tratando de sembrar desconfianza en ustedes en la Biblia. Lo que estoy tratando de aprovechar es enseñarles cómo superar ese obstáculo cuando no sabes griego, hebreo y arameo. ¿Qué puede hacer un cristiano? Tener varias versiones de la Biblia. Así de sencillo. Y comparar versiones. ¿Le puede pasar a un intérprete esto? ¿Sí o no? ¿Sí, verdad? ¿Alguna vez tú has trabajado de traductor o de intérprete? ¿Alguien aquí lo ha hecho alguna vez? ¿Tú, Carlos? ¿Es fácil? ¿Verdad? Es fácil criticar al que lo está haciendo. Les voy a decir algo. Yo que me dedico a hablar en público. Este es mi oficio desde hace décadas. Y todavía a veces oigo mis mensajes y digo, ¡ay! ¡Oy no es lo que dije! Quise decir una palabra y luego dije otra por la que era. ¿No les ha pasado eso a ustedes? Y eso que tengo experiencia. Y se supone que ya sé que no debo de hacer eso. Y me pasa. Pues cuando traduces te puede pasar también. Hay algunos predicadores que a mí me gusta escuchar de vez en cuando, cuando puedo. Y ellos predican en inglés. Pero de algunos de ellos ya hay traducción en español. Entonces a veces oigo la traducción en español. Y luego digo, ¡cara! Y se me hace raro que haya dicho esto. Como me pasó en este caso. Dije, ¡ah! ¡Qué raro dijo eso! ¿De veras dijo que hay que adorar los diez mandamientos? Pues como yo sé que hay el video en inglés, lo revisé. A veces oigo los sermones que predica alguien en inglés. Después de oír la traducción digo, ¡le fallo! ¡Le fallo! Si el predicador oyera lo que dijeron en español, estaría descontento. Bueno, he aquí un ejemplo claro de la importancia del estudio bíblico serio. No nada más emocional y superficial. ¿Me doy a entender? Como dijimos en una clase recientemente del curso de la Escuela Bíblica de Liderazgo que tenemos el programa de capacitación que acabo de empezar. Yo les dije a los alumnos, y ahora lo repito. Las palabras del doctor Núñez, uno de mis maestros, que ya pasó a la presencia del Señor. Todos tenemos libre acceso a la Escritura, pero no libre interpretación. Todos pueden leer y revisar la Biblia, pero interpretarla bien, no todos. ¿Quiénes sí? Los que conocen las reglas. ¿Cuántos aquí saben jugar Monopoly? ¿O han jugado Monopoly? Otro ejemplo. ¿Cuántos aquí saben o han jugado ajedrez? ¿Cuántos no saben jugar ajedrez? Ok, mitad y mitad. Si yo te pongo enfrente a ti un tablero de ajedrez y no sabes jugar ajedrez, podrías pensar que jugar ajedrez es lo mismo que jugar damas inglesas. O checkers, como les decimos en inglés. Ah, pues, nomás porque tiene las figuritas más altas. ¿Verdad? Porque el tablero es el mismo, ¿o no? Entonces, para que tú puedas decir, yo sé jugar ajedrez, necesitas una condición. ¿Cuál es? Tienes que saber las reglas. ¿Saber seguir las reglas, o no? Pues para interpretar bien la Biblia, necesitas conocer las reglas de interpretación. Tú puedes leer la Biblia toda tu vida. Pero si no conoces las reglas de interpretación, te puedes equivocar al interpretar. ¿No? No solo el problema de la traducción, sino de la interpretación. Por eso queremos aprender las reglas de interpretación y tener maestros que conocen cómo interpretar la Biblia correctamente. Hoy en día hay gente que se pone de pastor a gusto. Nada porque le gustó, alguien le dijo, pues usted va a ser el pastor. Y ya. Eso es peligroso, ¿me entienden? Puede terminar diciendo que hay que adorar al Dios de la Biblia y los diez mandamientos. Para tener un mundo feliz. ¿Ok? La última. ¿Ok? Ahora, lo que sí dijo el señor Prager, en inglés y en español. Vuelvan a oír, lo mismo. Él dice, adora al Dios de los diez mandamientos y tendrás un buen mundo, un mundo bueno. Y ten un Dios malo y terminás con un mundo de crueldad. Ahora, fíjense bien. Una cosa es muy sutil, no es clara, pero ahorita que la diga va a ser evidente. Y la otra es un poco más evidente. Para terminar. Uno. Desde la perspectiva bíblica, no hay modo en que el ser humano pueda cumplir todos los mandamientos de Dios. Siempre. No hay. Porque tenemos un problema. ¿Cuál es? El pecado. La Biblia dice en pasajes como en Romanos 3. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga el bien. A todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay justo ni a uno. La mente carnal no puede ni quiere agradar a Dios. Romanos 8. Por ahí el versículo 7. Eso no va a pasar. Esa es la primera realidad. Aunque en ideal sí queremos cumplir siempre este mandamiento. La realidad, no la utopía. ¿Saben qué es utopía? En inglés dicen utopia. A ver Carlitos, ¿qué es? Es un mundo perfecto. No existe eso. ¿Cómo se llama? Porque fue a la high school. Entonces, no existe eso ni va a existir en términos humanos. La historia lo comprueba. Todos los imperios del mundo intentaron hacer eso. Y nadie lo va a lograr jamás. Solo uno. ¿Quién? Cristo. No solo Dios. Jesucristo, según la Biblia. Él sí va a poder venir al mundo, poner orden y establecer un reino de mil años para demostrar que cuando Él gobierna, sí se puede. Pero por más que te esfuerces, no lo vas a lograr. Esto no quita que lo intentemos. ¿Ok? Segunda cosa, la más sutil, es muy difícil percibir, pero si ustedes se ponen de acuerdo, observen, si Él está diciendo, si es cierto lo que Él acaba de decir, ahora lo voy a regresar en español para que quede más claro, es el último clip. Hablemos sobre el segundo mandamiento de acuerdo a la antigua enumeración, la judía, cual noble parezca, no sé, como monoteísmo ético. Adora a Dios y a los diez mandamientos y lograrás un mundo feliz. Feliz o mejor, como quieras. ¿Según quién? ¿Según quién? Bueno, según el traductor, pero acuérdense, en inglés, ya lo oímos en inglés. El Señor dice, adora a Dios, al Dios de los diez mandamientos y tendrás un mundo bueno, un mundo mejor. ¿Según quién? ¿Mejor según quién? Según nosotros. La perspectiva del Señor Prager es muy sutil, pero es la misma perspectiva de toda la raza humana sin Cristo. ¿Quién es la persona más importante? ¿A quién tenemos que tener feliz? Esta es una perspectiva humanista, en el sentido de que para el Señor Prager, aunque no lo admita, porque acaba de decir, hay que adorar a Dios, en realidad, parece la forma en que Él desdobla su lógica, es que la persona en la que Él está más interesado, es el ser humano. Él nos está presentando una perspectiva teológica más o menos así, se llama deísmo esto, deísmo. Dios crea el universo como un reloj perfecto suizo, le da cuerda y lo suelta, y ahí que camina la máquina. Y en ese mundo Dios hizo a Dios, perdón, en ese mundo Dios hizo al ser humano que es la imagen y semejanza de Dios. Ahora la persona más importante del mundo es el hombre y Dios se desconecta, Él sigue acá en sus intereses personales, y ahora la persona más importante de este reloj es el hombre. Pero no, mis hermanos, toda la Biblia tiene un principio unificador, y es este, todo, desde el principio y antes de eso, hasta el final y después de eso, todo es para la gloria de Dios. Romanos lo dice así en Romanos 11, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No, señor Prager, no somos nosotros los más importantes, y ser felices según nuestros términos, es que Dios se glorifique. Que Él sea glorificado primero, aunque a nosotros nos toque sufrir, en parte. Aunque haya cosas que en este lado de la vida no las entendamos. Pero el héroe de la historia de la Biblia es Dios, no es Adán. En la próxima consideraremos el tercer mandamiento. Oremos. Señor, gracias por esta reflexión que podemos hacer. Muchas gracias por este hermoso mandamiento que nos recuerda y nos habla de Ti. Gracias por ayudarnos a salir de las idolatrías y estar en el proceso, nos tienes en el proceso de limpiarnos de eso. Y te rogamos que podamos disfrutar el privilegio de tener al único Dios verdadero como Padre. Gracias a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A Ti y a Él sean la gloria por siempre. Amén.